Hoy es un día en el que estoy contento, contento porque peleé contra todo pronóstico, contra todos los medios, contra todas las previsiones, contra todos los tiranuelos por la democracia en Venezuela. Y Venezuela ganó. Venezuela ganó. Y los que hablan aquí de las puertas giratorias se han olvidado ya de Venezuela y de lo que cobraban por asesorar a ese gobierno que arruinó al partido, que arruinó al país más rico de América Latina. Por tanto, Marichel, Marichel, no han tenido, no han tenido, miren lo que les digo, los demócratas, los demócratas venezolanos, todavía con 85 presos políticos en la cárcel, todavía con más de 20 estudiantes, un año y medio, 14 metros bajo tierra en el centro de Caracas, en un lugar increíble que llaman la tumba, sin ver la luz, sin procesos judiciales, sin justicia. Y aquí hay quien defendía eso. Hasta ahora. Ahora ya se han olvidado de que defendían eso. Si vais a hacer incompatibilidades, hacerla. Y seriamente. Yo soy el primero que me pondré al frente de cualquier tipo de incompatibilidad, de futuro, etc. Pero defender la autonomía personal significativa. Gente que sea capaz de ser diputado, de prestar un servicio y de ser no diputado y seguir siendo capaz de salir adelante. Pero si hacéis alguna incompatibilidad, os sugiero una, esta la más seria. no fiaros de nadie que cobre por asesorar a un gobierno extranjero y quiera ser representante nuevo. que quieren asesorar de buena fe, aunque estén equivocados en el asesoramiento y lleven a un país como Venezuela a donde lo han llevado entre todos estos. con una ruina total. ¿Sabes cuál es el salario mínimo de Venezuela? Menos de medio euro al día. Menos de medio euro al día. ¿Sabes lo que gana un policía nacional bolivariano? 20 euros al mes con arma larga en la calle. ¿Saben cuántos asesinatos ha habido en Caracas este fin de semana? 267. Y aún así ha ganado la oposición. No han tenido ni 15 minutos de televisión, ni pública, ni privada, porque todos los medios están copados por el gobierno. Así que tranquilo. Sara, cuando hablaba de las encuestas, pues yo he perdido muchas veces las encuestas mientras gobernaba. Siempre ganaba las urnas y perdía las encuestas. Y me preguntaban muchas veces los periodistas, pero ¿cómo es posible si las encuestas daban ya una diferencia de 10 puntos, de 15? Cuando perdí daban una diferencia de 15 puntos y fue de 1. Y faltó una semana de campaña. Yo, la verdad es que hacía 120 actos de campaña en 30 días, pero perdí por un punto. Pero cuando me preguntaban los periodistas ¿cómo es posible? Miren, si las encuestas yo no digo que se hagan mal. No sé cómo lo interpretan ustedes. Lo que sí he aprendido, y ahora que soy mucho mayor todavía más, es que una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. que no es lo mismo. Que a veces se parecen, pero casi nunca, ¿eh? La opinión pública es la opinión pública, que es a la que nos tenemos que dirigir. Así que hoy estoy contento, porque es el comienzo de la esperanza de recuperar la democracia a la que doy cada vez más valor en Venezuela. La democracia, algo tan sencillo como eso. Hoy, incluso, tengo la esperanza de que antes que la nueva Cámara con dos tercios de la mesa de la unidad haga una ley para sacar a los presos políticos de la cárcel, al presidente Nicolás Maduro le dé un ataque extemporáneo de lucidez y los mande a su casa para Navidad. Pero pasan cosas muy curiosas. Dice, no, usted defiende a la derecha. Hay dos partidos en la mesa de la unidad que pertenecen a la Internacional Socialista. Y, por cierto, hay uno dentro de la mesa de la unidad que se llama Podemos. La que ha ganado, la mesa de la unidad. Pero que la anterior campaña presidencial no pudo usar su nombre Podemos porque lo usó Nicolás Maduro. Su campaña se llamaba Podemos con la misma tipografía, con otro colorcito, exactamente igual. Y eso, yo que respeto a los votantes como nadie, eso los dirigentes máximos de Podemos no lo cuentan, no lo explican. Ahora ya ni hablan de Venezuela, parece que no conocen Venezuela. Para no hablar no hablan ni de Grecia.